Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 21 a partir del versículo 27. Ya sabéis que es Pablo y su encuentro con la iglesia en Jerusalén. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia, al verle en el templo a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, ocurrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzó a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces, dijo Pablo, Yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando a él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Dejamos aquí y saltamos al capítulo 22, en el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces, alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Nos detenemos ahí en esta historia. No quiero tratar en este caso el testimonio que Pablo da en aquel mensaje que da al pueblo de Israel. Pero sí es interesante lo que nos encontramos aquí en esta historia, capítulo 21, capítulo 22. Un ejemplo más de lo que implica ser cristiano en un mundo tan distinto. En el mundo en el que nos encontramos. Y no hay tanta diferencia entre la situación de Pablo con los judíos, los romanos, el enfrentamiento, la situación política, social, etcétera, como vamos a analizar con la situación que cada uno de nosotros nos podemos enfrentar. Así que, yo pediría a cada uno de vosotros que hicierais un pequeño, casi mínimo esfuerzo para que pudierais ver cómo tu situación personal no es mucho más distinta que la de Pablo y, por tanto, tu reacción con el ejemplo de Pablo debería, y enfatizo, debería de ser también similar. Vamos a detenernos un momento en esta acusación y este alboroto que se desata en Jerusalén. Ya sabéis que Pablo ha venido después de su viaje misionero, ha dado un informe a la iglesia en Jerusalén y, como allí la gran mayoría es judía, le han recomendado a Pablo que, si bien su mensaje no tiene que variar del que ha estado llevando a los gentiles, por causa de los judíos tendría que tomar ciertas actitudes. Y Pablo cede a actuar de cierta manera para poder ganar algunos de aquellos judíos o, al menos, no alterar la situación, lo que señalábamos el domingo pasado. Así que Pablo se dirige al templo con una ofrenda y también para hacer algunos gestos delante de todo el pueblo judío. Pero la gente está alborotada, conocen a Pablo, están esperando cualquier movimiento, cualquier acción y, por causa de alguien, Trófimo, que es un griego y que, de pronto, parece que lo ven allí dentro del templo, es lo que desata la chispa y todos se alborotan, alborotan en la ciudad y salen enseguida a recoger a Pablo, lo cierran allí, de alguna manera tramposa, dentro del templo y quieren allí golpearle hasta matarle. Bueno, nosotros sabemos que esta acusación que los judíos estaban haciéndole a Pablo es una acusación falsa, es una acusación equivocada. Podemos pensar que simplemente se equivocaron en algunos señales o que realmente estaban buscando alguna razón para destruir a aquel que ha alborotado el mundo judío y gentil con el mensaje de la cruz. Decían que enseñaba la destrucción del pueblo y del templo, de la ley, de las costumbres que todos tenían. Vean, versículo 28, y que incluso se ha atrevido a profanarlo. No solamente ha llevado un mensaje que va en contra del templo y que va en contra de la ley de Moisés, en contra del pueblo, sino que además ha hecho gestos o actitud para profanar, mancillar el lugar santo. Pero, en realidad, nosotros vemos, y la historia nos enseña, que no fue así. Él quiso agradar y quiso ser respetuoso. No solamente lo hemos visto a Pablo, de ir y proclamar el Evangelio a los judíos con cierta actitud y cómo se han acercado a las sinagogas, que en ningún momento ha hecho nada en contra, sino al contrario, a la luz del Antiguo Testamento y de la ley, ha anunciado las buenas nuevas de salvación de Cristo. Y ha venido y ha mostrado gestos de buena actitud para, con todos ellos, intentando no ofender la tradición judía, aun cuando él se siente en la libertad de seguir a Cristo. Pero no lo ha conseguido. No ha conseguido calmar el ánimo o la actitud. No ha conseguido agradar, por lo menos, aquella multitud de judíos. Él ha ido más allá de sus propias convicciones. Sabemos cómo piensa Pablo, porque incluso cuando está aconteciendo esto, ya ha escrito algunas de las cartas que vosotros podéis leer. Cuando leéis algunas de esas cartas, en el Nuevo Testamento, podéis ver la actitud de Pablo con respecto a la gracia, la libertad del creyente, etc. Pero en ningún momento ha ido en contra de ellos. Y ha cedido, en gran parte, mucho, de su propia libertad. Lo que en realidad estamos viendo con aquel mundo judío, con todos aquellos judíos, es el miedo. Es el miedo. Les movía el miedo, más que la defensa de sus tradiciones, que no habían sido tocadas. Es el temor de la religión mayoritaria a perder el estatus establecido o ganado. A perder la mayoría. A perder su lugar. A perder los privilegios. Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones parecidas, donde un grupo marginal, insignificante, como puede ser un puñado de protestantes en el siglo XV, siglo XVI, como unas personas en una ciudad grande, que se reúnen en un pequeño local para proclamar el Evangelio, ha empezado a conmover los cimientos de su estabilidad y de sus principios. No es tanto la ofensa que pueden haberle hecho a estas personas, su religión o su tradición, sino el miedo a perder el poder, el dominio de las conciencias y de la mente. El templo, el judaísmo, ya fueron juzgados en su tiempo por el Señor Jesús. El velo ya fue roto cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el Evangelio de Mateo podéis ver como cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz y va a expirar y el velo del templo se rasga y es la señal de que el poder, el dominio, la situación del Antiguo Testamento ha desaparecido para que ahora venga nuestro Señor Jesucristo y establezca un pueblo ya no físico, sino espiritual. Hay profecías que se estaban anunciando y también en el Evangelio podemos ver como nuestro Señor anunciaba que el judaísmo, tal como ellos lo habían conocido, el lugar del templo, todo aquello iba a desaparecer. Pero no es Pablo el que lo está trayendo, sino que era nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel mundo que ellos intentan mantener por juicio divino, por la situación que estaba planeada en el plan de Dios, ha dejado de ser. Un solo pueblo y ahora este pueblo es espiritual. Pero no es Pablo el que está trayendo este daño, fue el Señor Jesús y es su propia arrogancia, sus miedos, lo que lo estaba trayendo. El rechazo no lo trae Pablo, sino ellos mismos con su conciencia. Pero no lo quieren ver. No lo querían ver. Y se aferraban a sus principios y querían quitar todo aquello que parecía estorbar. ¿Por qué nos cuesta tanto aferrarnos a las costumbres y no ver la realidad de las situaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de estas tradiciones o analizar nuestras tradiciones y nuestras costumbres? ¿Por qué no vemos? ¿Y por qué no queremos ver la verdad? ¿Por qué una y otra vez se nos anuncia y se nos dice a la gente que puedan analizar? ¿Cuántas veces vosotros habéis oído cuando habéis presentado el Evangelio o el nombre del Señor Jesucristo y os han respondido yo ya tengo mi religión o yo ya tengo mi fe o yo ya sigo lo que mis padres me han enseñado o siempre lo he aprendido así? Estas cosas son las que pertenecen a nuestro país y a nuestra cultura. Una y otra vez, sin querer analizar, sin querer mirar si estamos equivocados o no, nos aferramos a algo que aprendimos o que nos enseñaron y que no queremos romperlo, no queremos cambiarlo. No os engañéis, porque la tradición y el poder de la tradición, de la superstición también, no solamente alcanza aquella religión en falsa, sino que incluso nosotros podemos tener el miedo de cambiar, miedo de dejar cosas, aún sin analizar los principios y los fundamentos que se está hablando. Pero a la misma vez, si os dais cuenta en este mundo judío en el cual Pablo se está enfrentando, que se aferran de tal manera y con tal fuerza a sus tradiciones, a sus enseñanzas, sin querer cambiar, sin querer moverse, a la misma vez, qué fácil es mover a la masa, mover a la multitud. Nos dice en un instante que habían visto a Pablo, quizás con Trófimo y algunos en el templo y de pronto empiezan a gritar y alborotar y toda la ciudad se exalta pensando que aquello está siendo el fin. Es muy fácil mover a la masa. Lo único que tenemos que tener es alguien que levanta bien la voz, que tenga cierto carisma y de pronto podemos tener cien mil o según otros trescientos mil en una plaza anunciando no sabemos qué cosas. Es muy fácil. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en Jerusalén. A su entrada una multitud le decía Osana y pocos días después aquella misma multitud decía Crucifícale, Crucifícale. A un momento podemos levantar las manos de adoración y de gloria y búsqueda de paz y de orden y al siguiente instante podemos estar buscando la destrucción y el daño. Es muy importante que en los tiempos en los que estamos viviendo tengas en cuenta bien cuáles son tus principios y tus fundamentos. No es porque lo diga la mayoría, no es porque lo siga la masa, la masa puede ser alterada, la masa puede ser engañada, tienes que mirar tus verdaderos principios y tus fundamentos. Tienes que tener cuidado porque esa masa puede ir contra ti o tú puedes ser guiado y engañado por ella. Lo que haces o lo que te hacen. Nuestro profeta Jeremías lo tiene de manera muy clara y así toda la escritura, maldito aquel que confía en el hombre por mucho que a nosotros nos parezca una realidad. Ahí tenemos Jerusalén, religiosa, su templo, las multitudes, pero cuán fácil es caer en el engaño, en el fanatismo, en la violencia y cuán constante es en aferrarse sin preguntarse si están en el engaño o no a tradiciones viejas y antiguas. Pero por otra parte tenemos el mundo romano y fijaros el contraste. El mundo romano es un mundo pagano, tiene multitud de dioses, tiene la fuerza de las armas, han tomado dominio de Jerusalén como todo de Israel, el mundo alrededor del Mediterráneo y ante el maltrato que están dando los judíos a Pablo y casi a punto de quitarle la vida dentro del mismo templo, de pronto aparece un puñado de romanos enviados por el tribuno con algunos de los centuriones y lo que hacen es protegerlo. Fijaros lo que nos dice en el versículo 31 que lo libraron de las manos de los que le estaban golpeando. Y que incluso nos dice en el versículo 35 que lo tuvieron que coger en alto casi en vilo de sacarlo allí en medio de la multitud para que no lo maltrataran más. Y cuando los otros lo único los judíos lo único que quieren es que Pablo se calle y que no traiga ningún tipo de maldición sobre su templo y sus costumbres Pablo aquí en el versículo 40 pide hablar y se le deja hablar no solamente al tribuno sino también a la multitud. y cuando en cierto momento le van a golpear también los romanos lo único que tiene que decir Pablo es romano tengo derechos ¿qué vais a hacer? Y de pronto hasta el tribuno tiene temor de poder querer maltratar a Pablo siendo romano privilegios de ser romano. ¿no os dais cuenta el contraste de que alguien que todavía está en las raíces de la escritura principios del judaísmo los fundamentos de la ley que tendrían que amar la paz y lo que hacen es perseguir a Pablo y por otra parte el paganismo que está tan lejos del cristianismo que anunciaba Pablo y lo que está haciendo es trayendo posibilidad de protección leyes romanas que son más favorables a que el evangelio se pueda extender y llevar a otros lugares es lo que nos estamos encontrando a veces pensamos que el mundo pagano es más adversario más enemigo del evangelio y a veces podemos encontrarnos que hay leyes favorables para nuestra propia expresión del evangelio la libertad de expresión no ha venido en aquellos lugares donde hay un dominio de una religión sino en aquellos donde hay libertad de conciencia para todos aun cuando estemos tan lejos a veces de los conceptos morales y sociales con un mundo que es pagano que es ateo y que es muy ajeno del evangelio a veces sus propias leyes y normas son protección y posibilidad para que nosotros podamos llevar el evangelio en lugar de encontrarnos con una cercanía aquellos que hablan de Cristo y que podemos simpatizar ser ecuménicos y nos encontramos que somos perseguidos y maltratados y en cambio aquellos que realmente pudieran ser nuestros enemigos en realidad podemos encontrar leyes que no son favorables tenemos que ser astutos y tenemos que tener nuestros ojos abiertos en el mundo en el que estamos viviendo y de qué manera actuamos y con quién nos relacionamos y qué pactos estamos buscando Pablo está haciendo un uso lícito de las ventajas que le estaba ofreciendo a las circunstancias tanto políticas como en otras ocasiones de las comunicaciones y de las libertades hay una estrategia clara con respecto a Pablo fijaros bien que en el capítulo 21 Pablo le dice al tribuno soy judío y quiero hablar a esta multitud judía ¿me lo permites? y más adelante cuando le van a golpear soy romano ¿te es lícito golpear a un romano? uno podría haber dicho antes Pablo había dicho oye que soy judío que soy romano cuidado con lo que me vais a hacer pero no en su momento apropiado porque quiere ganar aquellos judíos dicen yo soy judío déjame hablar a los judíos pero cuando quiere la protección le dice al tribuno al centurión soy romano no puedes maltratar a un romano creo que la estrategia de Pablo en estas circunstancias como en otros lugares tiene que enseñarnos a nosotros a poder manejarnos movernos en el mundo en el que nos encontramos tenemos que ser astutos y tenemos que ser hábiles aún así en medio de todo esto tenemos que tener cuidado y no confiar como ya hemos dicho de Jeremías nos enseña no confiar en estas cosas porque de pronto pueden cambiar recordar que Pablo después va a pasar bastante tiempo en prisión bajo el dominio romano y que va a terminar en Roma y que después moriría quizá en manos del imperio romano años después todo puede cambiar pero en el momento apropiado tenemos que saber dónde estamos no podemos vivir en burbujas no podemos vivir separados no somos la iglesia algo que se limita a un lugar de desierto y que no queremos saber nada ni con leyes ni religiones ni estados ni gobiernos no somos del mundo nos dice el señor Jesús pero estamos en el mundo y tenemos que saber leer las circunstancias históricas en las que nos estamos encontrando cuál es la situación de la iglesia en Ciudad Real cuál es nuestra situación ante los gobiernos y los estados y los cambios económicos sociales y políticos que estamos viviendo estamos sabiendo utilizar todo lo que está ocurriendo para la extensión del evangelio somos capaces de llegar en momento preciso y decir soy judío déjame hablar a esta multitud y por otra parte decir soy romano tengo unos derechos tenemos que estar siempre en medio de esta sociedad dispuestos para llevar el evangelio ahora bien si por una parte tenemos este enemigo de la iglesia el mundo judío en sus circunstancias de Pablo y por otra parte tenemos este mundo pagano Roma que ofrece cierta protección a Pablo el problema es que muchas veces nosotros no somos como Pablo no actuamos como Pablo estaba actuando fijaros bien se le ha avisado a Pablo durante bastante tiempo en diferentes ciudades e iglesias Pablo no vayas a Jerusalén y ha venido aquel profeta y le ha dicho Pablo vas a ser atado y lo vemos atado con cadenas por el centurión Pablo se encuentra débil Pablo se encuentra maltratado ha sido afligido a lo largo de su vida en ministerio ha sufrido en muchas ocasiones el desprecio el maltrato la prisión etcétera etcétera él quiere él quiere actuar de manera digna con la iglesia de Jerusalén y no quiere ofender a los judíos y está dispuesto a hacer promesas y hacer sacrificios o ofrendas en el templo pero no puede callar y en el momento en que escapa de maltrato lo han cogido en volandas y lo están llevando de alguna manera para que no le sigan golpeando Pablo para y dice déjame hablarles déjame traer un mensaje para ellos que cuando cuenta su propio testimonio que veremos más adelante Pablo no puede callar no le pueden silenciar tiene que llevar su mensaje en medio de las circunstancias bien y tú qué haces vale que nosotros podamos decir el mundo que nos rodea es como un mundo judío con sus tradiciones sus supersticiones sus costumbres sus leyes acertadas o equivocadas religiosas fanáticos y por otra parte tenemos un mundo liberal pagano incrédulo indiferente tenemos oposición tenemos ventajas pero el problema es que no hay Pablo que no hay gente que en medio de las circunstancias se levante a traer el evangelio que constantemente nos estamos doliendo de nuestras dificultades y nuestras aflicciones y que nos cobijamos debajo de nuestras mantas y en la intimidad de nuestros hogares en lugar de salir a la calle y poder utilizar todos los medios y todas las posibilidades para decir que hay salvación para el pecador que se arrepiente Pablo no puede callar el problema es que nosotros apenas podemos hablar ¿qué tienes que aprender tú? ¿qué tienes que tomar tú y qué tenemos que tomar como iglesia en este año 2015 para nosotros en estos principios o esta actitud que podemos ver del apóstol Pablo en sus circunstancias? Creo que el mensaje del evangelio el mensaje de la cruz la buena noticia que hemos experimentado y que hemos vivido y que hemos hecho nuestro no lo podemos callar no podemos dejar de proclamar el evangelio no hemos sido llamados únicamente a creer si alguno de vosotros dice que es cristiano porque ha creído en el evangelio tendremos que decirle no es suficiente los cristianos no son únicamente creyentes si alguno de vosotros me está diciendo que el cristianismo es aquello que se siente y que se siente en el corazón y que tenéis sentimientos cristianos muy profundos en vuestro corazón pero solamente es eso os estáis engañando el cristianismo no es creer el cristianismo no es sentir el cristianismo es ser testigos de Cristo si solamente te basas en lo que tú has creído o has aceptado con tu mente o aquellas cosas que puedes sentir en ciertos momentos en tu hogar o en tu corazón te estás engañando Pablo sabe que no es únicamente creyente porque ha recibido el evangelio en su corazón o en su mente sino que no puede callar y tiene que proclamar el evangelio tantas cosas le han ocurrido un cambio tan extraordinario se ha operado en su vida que en un momento de mayor alboroto tiene que llegar y decir parado porque tengo todavía un mensaje que decir y aun cuando está durante años en aquella prisión más de una vez se tiene que levantar y contar su testimonio y traer el mensaje del evangelio el mensaje de la cruz no puedes dejar de proclamar el evangelio si eres cristiano de la misma manera que te has convertido y se ha ensanchado tu espíritu y se ha ensanchado tu corazón y se ha limpiado tu mente también se ha agrandado tu boca y si tu boca no se ha hecho grande para anunciar las buenas nuevas entonces te tendrás que preguntar que evangelio has creído es verdad que llegamos a ser cristianos por medio de la fe es verdad que hay un cambio interno en nuestro corazón que nos hace sentir y experimentar de manera distinta pero no podéis quedar ahí el cristianismo es ser testigo es anunciar es hablar tener una voz clara y poderosa para decirle al mundo a la gente que está a vuestro alrededor las grandes cosas que Dios ha hecho con vosotros hay dos maneras de vivir el evangelio y creo que tristemente la gran mayoría vive el evangelio mientras no me complique la vida vivimos el evangelio en nuestras casas que bueno es hermanos que una mañana te levantas con tu café y coges tu biblia y haces tus oraciones y te sientes tan cerca del Señor que bonito ¿verdad? o que tienes la angustia el desasosiego de los problemas de cada día y que llega por la noche y tienes una oración para el Señor que le dice dame paz para descansar por la noche eso está bien pero ¿es eso el cristianismo? el cristianismo es únicamente que te puedas sentir bien con tu biblia en la mano y con tus oraciones el cristianismo es que hayas llegado a unas convicciones y que puedas decir mi vida ha cambiado como yo era antes uy antes era terrible y mi vida era un desastre y estaba en el cieno del mundo y ahora he cambiado y ahora creo y creo firmemente y mis pies están en lugar seguro pero nadie lo sabe solamente tú lo sabes y lo vives en la intimidad de tu hogar y que podrás decir bueno yo voy a vivir el evangelio mientras no me crea problemas y si alguien me pregunta de una manera fácil que pueda venir porque ven mi biblia y todos tan efectivos y tan amorosos porque él es tu biblia y que yo con toda libertad pueda decir que soy cristiano porque tengo todas las ventajas eso no es el cristianismo el cristianismo no es cuando Pablo proclama el evangelio con la libertad y las posibilidades una iglesia dispuesta como la que podemos tener en esta misma mañana el cristianismo se ve cuando una multitud alborotada cuando una multitud opuesta cuando la adversidad y las dificultades cuando a punto estamos de perecer somos capaces de clavar nuestros pies y levantar nuestra voz y anunciar las buenas nuevas de salvación el cristianismo es vivir la fe cuando las cosas se complican y cuando las cosas están difíciles de qué bando estás o en qué parte estás eres tú de los que ha dicho soy cristiano por conveniencia a veces me solucionan los problemas soy cristiano por sentimientos porque siento muchas cosas buenas en mi corazón y en mi interior soy el cristiano de la comodidad de la oración de la intimidad del hogar pero que nadie se entere para que no me crean dificultades o eres cristiano aun cuando la vida se complica se ha anunciado y se ha dicho varias veces no es cristiano aquel que está dispuesto a morir por causa de la fe es cristiano aquel que es capaz de vivir en medio de la adversidad a causa de su fe nosotros tenemos que luchar en medio de las dificultades y de las circunstancias hubiera sido también digno que Pablo hubiera dicho ahora hay oposición vamos a esperar a que haya mejores tiempos mejores momentos vamos a ver si el Señor facilita a ver si cae esta multitud a ver si cae una bomba bueno en aquella tiempo no habría bomba a ver si cae un fuego del cielo y destruye el mundo judío y entonces tenemos libertad para predicar el evangelio pero no es lo que se está buscando no es lo que se está esperando no voy a anunciar la fe cuando las cosas estén bien para un momento dice Pablo déjame hablar soy judío quiero anunciar quiero traer mi testimonio estamos nosotros dispuestos a eso como es tu fe sale tu fe a la calle hablas del evangelio a la gente no es que cojas a tus hijos y les digas una y otra y otra y otra vez que eres cristiano no es que le digas a tus seres queridos no es para que hables con otros cristianos de tu fe la fe hay que salir y proclamarla hay que enfrentar las circunstancias no busques excusas no te preocupes por los escándalos no te importe la oposición aun cuando tengas que dar tu vida aun cuando te tengas que descastar habla el evangelio hay que hablarlo no hay que guardarlo en el corazón no es el secreto de nuestras cajas de tesoros es la proclamación en los labios de un creyente tienes que sentir el evangelio en tu corazón es verdad tienes que creer con todas tus fuerzas pero tienes que ser testigo en todas las circunstancias sabéis que podéis estar ahora en situaciones difíciles y complicadas habéis habéis recibido un rechazo cierta oposición dificultades en vuestra en vuestra vida pero pudiera ser que el preludio de este sufrimiento sea el anuncio de cosas más extraordinarias quizá la adversidad que estás experimentando es la oportunidad que Dios te está dando para anunciar tu fe pudiera ser que esta oposición que estás teniendo esta dificultad personal es lo que el Señor te está diciendo que lo utilices cuántas veces en las circunstancias de un hospital cuántas veces en el rechazo de ciertas personas se nos ha dado la oportunidad de dar nuestro testimonio y de darle gloria al Señor no estamos aquí para rehuir para escondernos para esperar tiempos mejores el Señor te ha permitido que estés aquí y estés ahora y que sean estas circunstancias históricas que sean estas circunstancias sociales las que tengas que vivir para proclamar el Evangelio el Señor no te ha salvado ahora para que quizá dentro de 20 años tengas la oportunidad en tiempo fácil de llevar las buenas nuevas el Señor te ha salvado ahora porque ahora quiere que seas testigo de su causa no hay ningún lugar en las escrituras que nos diga que el Señor nos salva para una generación siguiente ahora es el tiempo de nuestro testimonio Pablo se detiene y le dice déjame hablar a la multitud aun cuando hay un rechazo y hay una violencia Pablo quiere mantenerse firme en aquello que ha recibido ¿dónde estás? estés donde estés ese es tu lugar puesto por el Señor para dar testimonio y para darle gloria no estás esperando tiempos mejores no es otra oportunidad el cristianismo no se vive cuando estás jubilado el cristianismo no se vive cuando ya has terminado tus estudios el cristianismo no se vive en las vacaciones el cristianismo no se vive en los domingos sino desde el primer día de la semana al último día de la semana en cada una de las horas en cada una de las oportunidades estar siempre dispuestos para dar testimonio de nuestra fe para defender el nombre de nuestro Señor y si somos capaces de tomar el ejemplo y la actitud de Pablo no nos va a importar las circunstancias de adversidad que nos ofrezca o un mundo que rechaza nuestro mensaje y si sabremos utilizar las oportunidades que un mundo pagano indiferente nos pueda ofrecer estamos en un país de democracia es verdad que tenemos muchas adversidades y dificultades que la gente no nos comprende que la familia no entiende lo que estamos haciendo pero es tu momento es tu oportunidad es ahora hermano que tienes la oportunidad de proclamar el evangelio y de darle gloria al Señor y si la desperdicias si desperdicias la oportunidad el talento o el don que el Señor te ha dado a lo mejor un día tendrás que responder de tu indiferencia que cada uno de nosotros se convierta y tenga el valor y el ánimo de Pablo de levantarse utilizar las circunstancias y proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo a Dios sea la gloria Amén